¡Suscríbete al canal! 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 el ángel del Medellín, Antonio Silva en estas finales, la camiseta del Deportivo Cali que será finalista, parece ser frente al equipo del Medellín la camiseta de patriotas y por supuesto tenemos una super camiseta de empresas públicas de Medellín el equipo de ciclismo, es el uniforme completo del equipo de ciclismo, votó el Cali el penal ¡ay! está igualada la serie muy bien cirujano, aplauda, aplauda y... bueno, vamos a presentar el debate a nombre del Hotel Dan Carton cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia es un hotel cinco estrellas para que venga a Medellín y pase de maravilla bueno, vamos a la mesa de la polémica del debate hoy vamos a empezar con el ganador acá el hombre que está más feliz que una lombriz don Gustavo Osorio Salazar el comentarista de Antioquia y se le sale el rojo por los poros don Gustavo, buenas noches bienvenido al debate casi me, casi me crucifica usted le doy, Góndel Millonarios Torres ¿cuánto va eso? haga la cuenta ahí señor Velosa 2-2 bueno, hoy dejamos hasta la voz en la cancha porque Independiente Medellín se clasificó a la final muy sufrido porque es que el empate viene al minuto 32 del segundo tiempo y como siempre Medellín regala los primeros tiempos pero bueno la felicidad es completa porque se hicieron tres goles no se dejaron dudas solo que el señor Gamero cuando termina el partido iba a entrar por el aro a criticar al árbitro no sé qué pretendía el hombre hasta que se dio cuenta que la estaba embarrando y dijo no, pero el árbitro no incidió el triunfo de Independiente Medellín ilícito claro, a Medellín acaso le regalaron nada no le regalaron nada es más y el penal el penal que dio el árbitro que no dejó tampoco dudas no lo metió el señor Caicedo así que los goles vinieron en movimiento y entonces no tiene nada que decir el señor Gamero que se estaba equivocando cuando iba a criticar el triunfo de Independiente Medellín pero bueno la felicidad es completa estamos en la final y otra ventaja que terminamos en condición de local y estaba hablando con el comunicador hace un momento y faltan 400 personas no 400 mil 400 personas para llegar a un millón de hinchas en una temporada algo que sería récord para el fútbol colombiano para el fútbol colombiano récord que en una temporada un equipo lleve al estadio un millón de personas y estaría entre los cinco mejores de Sudamérica de acuerdo a lo que han explicado en Independiente Medellín y hoy jugadores que subieron el rendimiento a mí me gustó por allí Gómez Hernández por momentos Marrugo también subió el rendimiento y me parece que en términos generales Medellín lo hizo bien ahora una jugada en la cual el señor Leónel Álvarez hizo algo que sería de ajedrez cuando mete a Pertuz iba perdiendo el partido en ese momento yo dije si él mete a Pertuz por la goma está equivocado por la goma en el puesto de goma está equivocado pero él lo mete a hacer línea de tres y juega tres centrales algo que no había hecho nunca Leónel Álvarez y eso para darle más salida a los carrileros porque ahí era a Santa Rosa o al Charco no había otra atacar con todo lo que teníamos porque ahí ya si el Tolima nos hacía otro gol pues ya vaya y venga pero necesitábamos era no permitir gol y hacer goles nosotros y efectivamente eso pasó un Juan David Pérez que venía entre regular y mal y hoy fue la figura de la cancha echalar que ojo a esto el técnico Leónel Álvarez en las dos ruedas de prensa tanto hoy como en la pasada dijo era el jugador a cambiar y sin embargo es el que a la hora de la verdad también salva las papas así que yo creo que todo fue felicidad al final pero eso sí demasiado sufrido sobre todo cuando Juan Fernando Caicedo al minuto 11 del segundo tiempo no mete el penal porque le pega mal a la pelota y el arquero del Tolima Joel Silva Tapa y ahí entonces se venía la noche para el equipo se le venía la noche también a la tribuna todo el mundo estaba nublado pero Leónel Álvarez me parece que la tuvo clara claro que creo una cosa así Leónel Álvarez en este momento haya clasificado al equipo me parece que se equivocó cuando saca a Juan Fernando Caicedo porque la mayoría de técnicos prefieren perder un partido pero no un jugador pero él lo sacó le salió otras veces no sale pero bueno acaba de terminar el partido en Cali el último penal lo cobró el arquero del Cali y el último para Millonario lo cobró el arquero del Galo y lo falló lo tapó el arquero del Cali acaba de terminar el partido así que el Cali ganó con cuatro goles contra tres de Millonarios y el próximo rival señor Gustavo va a ser el Deportivo Cali yo quería yo quería a Millonarios yo quería a Millonarios para una revancha porque en el 2012 perdimos con ellos en la ciudad de Bogotá increíblemente por expulsión de Pardo los penales cuando Bolillo puso a cobrar a un peladito y entonces perdimos allá en esa instancia quería a Millonarios para esa revancha pero bueno bienvenido al Deportivo Cali porque el miércoles vamos a Palma Seca y el domingo terminamos en condición de local porque ya estamos instalados no solamente en la final sino también para jugar el último partido aquí en el estadio Atanasio Girardot y para terminar este introito yo tengo aquí una rodillera de oro mire traje las rodilleras de oro no sé si alguien de esta mesa quiere irse de rodillas para Brasil no sé no sé pero las traje las traje si alguien las necesita para irse a Brasil de rodillas yo se las presto mejor dicho les la regalo con mucho gusto aquí las traje aquí las traje señor productor usted fue el que mostró la cara del señor yo no nombré a nadie no nombré a nadie el productor mostró la cara del señor debe ser él yo las traje por si alguien las necesita para irse de rodillas a Brasil a du Brasil bueno primero esas no son de oro son unas rodilleras comunes corrientes son comunes corrientes se la regaló el gordo yo o Wilson Cardona que le estén de Toronto Canadá y de allá se las mandaron bueno seguimos en el super debate entonces ya sea Leonel de Jesús usted tiene una factura para cobrar la puede cobrar el miércoles y el domingo señor frente al Deportivo Cali a ver el Cali si le debe si señor platica le debe y mucha vamos a presentar al hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre de frente con la verdad no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuantos pares son tres moscas además señor González soy portador de 37 mil 284 saludos que le envían los ciencias del Medellín todos mis abortadores saludos a Luciano y que le dedican el triunfo hoy del Deportivo Independiente yo simplemente soy el portador de la hinchada 37 mil 824 saludos señor González buenas noches señor director claro que estamos en la onda de los 1350 ondas de la montaña buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar nobleza obliga felicitaciones al escuadrón rojo de esta mesa señor Osorio señor Velosa señor García señor Aguilar y uno que otro imparcial que como Antioquia la que está compitiendo en la final pues apoya el Deportivo Independiente Medellín como si la imparcialidad pudiese tener vacaciones los felicito sinceramente ganaron en Fran Cali otra gran presentación demostración del equipo rojo que entre otras cosas como el señor Osorio no lo va a decir se lo voy a decir de una vez será el campeón con este argumento que es claro y contundente a ver señor profeta Medellín será el campeón por un solo argumento bienvenido a Casa Roja yo sabía que iba a salir con ese lugar común ese lugar común donde le venido a Casa Roja se montó el gol de la victoria Medellín será campeón porque enfrenta un equipo de novatos como el Deportivo Cali estos muchachitos no han jugado en su vida ninguna final y le va a echar a chi a la hora de enfrentar al Deportivo Independiente Medellín que tiene veteranos como Diego Erner como Marrugo como el señor Echalar ay hombre Echalar que maravilla de jugador sos Echalar que maravilla de jugador y tranquilo está en el rojo tranquilo tranquilo Echalar que lo sigan criticando hay que sacarlo esto y tome el segundo gol el que le dio la alegría a todos bueno y lo otro es hombre este oiga ese Cali tan malo y le ganó dos partidas nacionales y en uno con paseo incluido con repaseo incluido pero no era pero con un detallito no eran finales no eran finales y la finales en esos subel días y tenía toda la razón del mundo las finales es para veteranos que sepan apretar dientes y sepan cómo jugar ¿Nasuti es muy viejo o qué? o es muy joven no es que es que el veterano se quiere reír de muy joven perdón perdón lo veo usted yo muy amangualado como solo señor Héctor no 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 pero usted es que se amangualado si me dejan explicar yo explico con mucho gusto es que la columna del Deportivo Cali no es de viejos es de pelados si es muy joven son muy jóvenes si es cierto y además no odio paseo incluido preguntar al Pecoso Castro ¿qué le pasó a esos ocho días? en el 3-1 oiga en el 3-1 ¿qué le pasó a esos ocho días? pero bueno volviendo al tema muy bien por el Deportivo Independiente Medellín excelente demostración y una felicitación cálida al señor Hernán Echalar este tipo tiene unas cosas muy bien puestas y además cuando un equipo le pone el partido corazón garra y respeto por su hinchada tiene que ganar como ahí gana el Deportivo Independiente Medellín ya vienen los lugares comunes bienvenido a Casa Verde el payasito de la libreta el muñeco de la ciudad yo no sé qué yo no sé cuántas si ya vienen no me interesa meterme a casa de nadie porque en la mía tengo harta comida harta comida harto que arreglar allá harta comida tenemos en la mía 14 títulos nacionales y como 6 internacionales así pues que no nos preocupa nada vivan de la historia tranquilos vivan de la historia no nos preocupa nada y bueno pues porque ya dijiste que nosotros somos campeones entonces vamos a sumar la sexta la séptima la octava mientras ustedes hacen proceso van a sumar la sexta entre otras cosas hombre un consejo muy fraterno cambie el disco Alfredo Gutiérrez que eso está desactualizado Alfredo Gutiérrez habla de la segunda estrella y va a pasear y Medellín pregón verde oiga doctor doctor dueño del Medellín hágale el cambio ese distrito y el pregón verde ¿por qué no lo cambian? que ya que ya está desactualizado bueno pero siga señor Osorio hablando siga festejando con sus lugares comunes y siga hablando mal de chalar para que Medellín sea campeón con el gol de chalar hay que cambiarlo Leónel está nublado 40 mil personas quería cambiarlo también entonces ¿qué hago yo? yo veo el fútbol igual que todo el mundo que Leónel es más Leónel en las dos ruedas de prensa dijo o no dijo hoy señor Velosa dijo yo iba a cambiar el chalar estaba para cambiarlo y llega el chalar y toma le tapó la boca a 40 mil no entonces le tapó la boca a Leónel también incluyéndote a ti le tapó la boca a 40 mil a 40 mil y a Leónel y a Leónel y fue el hombre fue el hombre que puso a ganar al deportivo y a Leónel también le tapó la boca bien por el Medellín muy bien y una vez les aseguro prepárense para que el domingo no vaya a venir que el escuadrón se explaye todo el programa el domingo no contará con mi presencia el domingo se alivia el Che y lo reemplazamos por el Che el escuadrón completo yo ahí sobro queda el escuadrón por primera vez escuché algo serio centrado por supuesto el escuadrón y repito nobleza obliga felicitaciones Leónel muchachos hinchada felicitaciones escuadrón sí estoy con rodilleras estoy con rodilleras lleva media hora lambiendo sí y estoy lambiendo porque nunca he ganado nada así como nunca he ganado nada tengo que lamber a ver si me hagan una migajita de la sexta estrella bueno señor González seguimos en el super debate los temas polémicos del día veloza está riendo en la mesa de la polémica ya tranquilo señor González en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora a don augusto veloza el cirujano del comentario cirujano estás en la onda y con la mancha amarilla usted hola mi estimado Rafa compañeros televidentes un placer cuando pa Chile me voy cruzando la cordillera de la verdad que nos va el cirujano pa Chile dentro de ocho días mi estimado Rafa nos vamos de mañana a noche viajamos el día ocho ¿qué más hará que el programa dentro de ocho días no dentro de ocho días estamos acá de lunes celebrando la victoria del Medellín Dios Mediante por supuesto es que cualquier vos lo deja bien no porque como así como así no hace un segundo estaba con millonarios ya estaba con Medellín yo empezaba a verte con una cara dulce eso que dice ese lucio que fácil la victoria para Medellín porque se va a entrar en los novatos es muy relativo hoy ese Cali de novatos comillas se enfrentó a unos veteranos de millonarios y mire ganaron los novatos claro que la columna vertebral del Deportivo Cali es de veteranos el arquero Ezequiel Hernández el arquero tiene 24 años José Mera Andrés Pérez espera José Mera Nasuti Andrés Pérez van cuatro el 10 ese que trajeron el 10 en el paraguayo el paraguayo y Preciado son unos ancianos pero miren lo que le estoy diciendo las figuras del equipo son peladas Hernández ningún 26 años tiene Hernández está sobre los 30 años ya el arquero del Deportivo Cali son muy viejos todos bueno sobre el partido de Medellín por supuesto me tocó a mí decirle por favor Gamero felicitación extraordinaria de su equipo que equipazo usted siempre este es una plaza pero no puede minimizar la victoria de Medellín hablando del árbitro hablando que molieron a patadas a Jonathan Estrada y que fue que mereció tarjeta amarilla y entonces hombre se me olvidó decirle a Gamero y sobre el penalti era expulsión de Juan Alejandro Mahecha era expulsión así como expulsaron en el Deportivo Cali Millonarios a Nasuti en el partido de Bogotá este Juan Alejandro también merecía tarjeta roja pero señor Gamero entonces ahí el árbitro no le ayudó al Deportivo Solima bien ya reaparece Didier Moreno para el próximo compromiso volante recuperador y va ajustando las cargas el Medellín para esa finalísima el próximo domingo de Atlético Nacional una cosa Rafa ya le pasaron carta a tres jugadores se cumplió el contrato de Harrison Otálvaro del Quincalle y de el jugador Alejandro Guerra el Lobo Guerra estaba entre lo previsto estaba entre lo previsto y se espera ha dicho el cuerpo directivo del Nacional esperan una semana darse una semana más para nombrar al técnico ojo que mire como Santa Fe sacó al es un técnico y ahí mismo Peluso y me llega a los dos a la media hora nombró a Leonel no hay que esperar porque el otro campeonato es encima termina termina este campeonato ya terminó para Nacional viene la Copa América pero rapidito viene luego la Copa América el próximo campeonato y hay que nombrar técnico rápidamente bueno Cirujano seguimos en el super debate y a esta hora le damos la bienvenida en la mesa de la polémica está Renando Enrique Aguilar Gitano gózate el super debate Gitano buenas noches mi querido Rafa y en efecto estamos con los 13.50 ondas de la montaña que chévere saberlos en cinturón y felices la hinchada roja los muchachos del deportivo independiente Medellín un segundo tiempo diría yo de fútbol superlativo le han dado una alegría extraordinaria no solamente a sus seguidores sino al fútbol paisa el fútbol paisa que le gusta a la gente cuando se juega bonito el fútbol normalmente fluyen de otros lados también hinchas que apoyan y que aplauden lo que bien se hace en la cancha pues eso hizo el deportivo independiente Medellín en el segundo tiempo gustó agradó y fue aplaudido por sus muchachos arrabiados mis queridos amigos pues lo sabemos tenemos al deportivo independiente Medellín en representación del fútbol paisa si no les guste a muchas personas que no comparten ese criterio pero salió el Itagüí salió el Envigado salió Atlético Nacional y quien quedó el deportivo independiente Medellín que lo tenemos disputando a partir del próximo miércoles la final del fútbol profesional en Colombia felicitaciones bienvenidos y docense el super debajo Juan Carlos Osorio que bien ha ido Guitano director me voy a hacer una pregunta a quien le voy a hacer la pregunta al señor Aguilar al señor Aguilar le cuento que estuvo en la despedida de Osorio me contaron yo si estuve no él estuvo allá festejando con la prensa paisa se chocaban los de entre otras cosas ahorita le vamos a esa despedida Aguilar supongamos que Medellín sea campeón ese título vale vale esa es la reglamentación la semana pasada no dijiste eso la semana pasada dijiste hablar de medios torneos y este no es medio torneo bueno entonces bueno entonces listo solamente quería hacer la pregunta les cuento que llegó Medellín está estrenando desde hoy nueva camiseta pues no la no la mostró en la cancha pero aquí la vamos a mostrar la nueva camiseta del Medellín que la que se consigue por internet si esa es la de internet ya se vende en almacenes pero la mostró el lanzamiento fue por internet tiene razón González y esta es la nueva camiseta del Medellín que vamos a estar sorteando acá en el programa la queremos mostrar para que la gente la conozca apenas eso salió el viernes fue por internet a ver eso a ver tiene un bonito cuello mire a ver el cuello cuello solamente y tremendo ojos tiene esa camiseta bueno muy bonita vamos a hacer la pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el super debate permiso gracias 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 a esta hora le doy la bienvenida a el hombre que está monitoreando el chat el twitter pegado ahí con todos los cibernautas que ya están opinando a través de nuestra frecuencia que es arroba rafagol guión bajo linares para que participen ahora con don el kim lavo que tiene también la pregunta muy importante de antioquia la más educada que queremos para que la gente participe por los premios don el kim buenas noches estás en la jugada estás en la onda como siempre y estoy de moda con el gran equipo de rafagol linares un saludo muy cordial la pregunta de antioquia la más educada cuando el medallo fue campeón después de 45 años en el 2002 quienes eran los defensores centrales pistas dos antioqueños todavía juegan el uno morenito el otro más blanco quito y uno de ellos estuvo hoy en el estadio atanasio girardot del deportivo independiente medellín hubo algo que el equipo hizo y que hace un mes no hacía y es ganar en condición de local y superar momentos difíciles porque desperdició un penal iba perdiendo uno cero y así ganó tres goles por uno y si señores yo soy el ecuánime de este grupo y lo hago porque tengo argumentos para decir que nacional sale el técnico Osorio debe tener un técnico de la misma capacidad un técnico como Rueda o Pacho Maturana que suena también y del Medellín tiene pinta de campeón pero no se olviden que Cali tiene un experimentado y es en el banco y se llama Pecoso Castro que aquí no lo han dicho y marca mucha diferencia como técnico don Rafa Golinares siga usted señor gracias don Laó si ojalá Leonel cobre hermano cobre ahí le llegó la oportunidad vea que en carrera larga y desquite ahí le llegó la oportunidad a Leonel nuevamente hoy elegimos por el grupo en la transmisión que tenemos en el Atanasio Gira 2 a través de ondas 1350 la figura de la cancha Juan David Pérez el ratón Pérez hoy marcó la diferencia estuvo en el gol del empate después puso a Medellín en ventaja con un golazo excepcional y fue el del pase gol fue el del pase gol para el tercer gol para el tercer gol Juan David Pérez el ratón Pérez recibió los premios y las felicitaciones y así habló al final del juego con Don Nelkin la voz figura de la cancha atreme figura de la cancha branchos no es Mickey Mouse es el ratón Pérez Juan David Pérez jugador del medallo felicitaciones señor otra vez en la final hablo del Medellín muchas gracias contento por por estar en una final gracias a Dios que me da esa grande satisfacción de estar en una final y creo que otra fiesta vamos a vivir otro fin de semana a ver hombre ayúdeme con esta bolsa muñeco porque usted ya había ganado con nosotros cierto están bonitos sí están bonitos de la vez pasada también están bonitos bueno señor cuénteme este independiente Medellín como después de desperdiciar un gol en penal y de estar el marcador en contra logra ganar esta hinchada tan bonita que nos vino a apoyar hoy y Dios que nunca nos abandonó y siempre estuvo con nosotros nos da este triunfo tan bonito y esta alegría de estar en una final bueno figura de la cancha Sex Underwear aquí le entrego estos bóxer porque usted también ha ganado bóxer sí gracias a Dios sí bueno y qué muy cómodos bueno en brasileño sería tapeiro do peloteiro sí partido importante para usted gol y pase gol sí sí importante importante para mí para el equipo y contento claro leonel qué les dijo en el entretiempo no que teníamos que salir a dar la vuelta a esto pero con tranquilidad sin desesperarnos gracias a Dios salimos con calma y pudimos dar la vuelta a un partido no era fácil pero gracias a Dios lo hicimos usted ya ha ganado con nosotros el trofé dónde lo tiene el primero en la casa tengo tres con este ya tiene tres ya sí gracias a Dios yo que tengo dos grabados artísticos Rafa Golrado y Televisión le entrega este espectacular trofeo cómo le parece para que siga ganando muy bonito sí muy bueno bueno le voy a entregar esta bebida que está de moda sac 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 me voy a encierto decido decido saber sac 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 para que no se le olvide el entero sabor de la bebida en sac sac sabores de uva de naranja de coco frío espectacular sí sí muy rico ya tengo la oportunidad de tomarlo muy rico el coco más rico sí venga tomemos pues hombre a ver coja aquí uy uy cuidado cuidado a ver brindemos rico me da yo en la final ¿cierto? sí sí gracias a Dios ahí viene un gato mentiras ratón pérez que Dios lo bendiga amén muchas gracias dale cambia Rafa bien bien Rafa bien todo bien como iría el pibe pero él no tiene pelo dale Rafa gol 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 bueno indudablemente ha sido una de las mejores presentaciones del ratón Pérez Juan David Pérez hoy con Independiente Medellín o no señor Osorio así lo queríamos ver con buena velocidad buen desborde atrevido ganando en el mano a mano y haciendo el último pase o gol hizo un pase gol el último pase a Echalar y él fue el que empató el partido y nos puso nos ilusionó para que clasificáramos a la final fue no solamente Pérez fue todo el equipo desde Anthony Silva y ahora el segundo tiempo le bastaron a Medellín 20 minutos para meter tres goles hablo de todo el equipo incluyendo a Diego Erner otro mal querido incluyendo a Echalar ni se diga ese Echalar pero en él no lo vas a tocar muestren muestren a quién es el detractor de Erner yo soy defensor de Erner es más no te equivoques yo a Erner yo a Erner mire me peleé con mucha gente en las redes sociales porque decían que cómo pedía yo a Erner para la final del año pasado del año pasado contra Independiente Santa Fe y hoy ratifico que Erner está para seguir en Independiente Medellín hacia el señor Velosa no le gusta no hombre es a él el detractor de Erner no le gusta nada y el señor Echalar señor Leonel no te vas a equivocar en la final que viene sacando Echalar para complacer las críticas de los críticos deportivos hombre y de 40 mil hincha el Medellín que pilla en la cabeza de Echalar el jugador más y ojo la victoria de Medellín no se fabricó aquí la victoria de Medellín se fabricó el pasado miércoles en Bogotá un penalti errado una jugada fantástica de quién de Echalar que sacó al portero y se la sacaron de la raya la victoria no se fabricó aquí la victoria se fabricó desde Bogotá y justiciariamente hoy llegó para el equipo es que el señor Osorio no acepta que hoy en la titular está Erner porque se lesionó a André Felipe Mosquera o si no no estaría en la titular está reemplazando a André por descarte llegó a la titular sí, claro, claro el señor Erner ha jugado final en 2012 con Bolillo Gómez por malo y jugó final y jugó final le fue bien así si quedaron millonarios y oiga pero fueron a penales hombres no se han descarado fueron a penales hombres no, no, no es que no, no, papá me habéis dicho obvios eternos con la jugadora de esta pintada obvios eternos al señor Erner y el año pasado el año pasado también juega la final fue figura frente independiente de Santa Fe como el amor tuyo hacia Chalar sí parecido parecido sí o no, Luciano estamos de acuerdo qué barbaridad no, no, no como el amor que le tenía a Cristian Reyes pero que esa alianza dure algo bueno a ver a ver Gitarlo no estoy asombrado de la manera de cómo promocionan esto a los amigos en la mesa de trabajo el futbolista descalifica por lo que hacen el terror de jueves el señor Chalar el señor Erner han destacado en los últimos partidos por su fútbol cómo negárselo y tratar de menguarle su función un consejito para el pelón Caicedo Caicedo no te amilanes por lo que ha pasado hoy otros con mucha más experiencia que tú también han errado los lanzamientos del penalti del punto penalti no te desespere que tendrás mayores oportunidades pero hay una pregunta Rafa un penalti en la final usted cree que Leonel va a aceptar que lo cobre Caicedo no 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 pero el domingo si debe irse titular pues el domingo el miércoles ah el miércoles pasado mal pero que no cobre penalti no 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 que no cobre los penales pero debe seguir siendo titular yo voy a hacer campaña para que Leonel Álvarez no vaya a sentar al goleador el señor Caicedo no lo va a sentar no lo va a sentar no lo va a sentar porque cuando Medellín hace el segundo gol todos los muchachos sus pentes y titulares van a darle voto de confianza a Caicedo y Leonel no lo va a sentar si el equipo lo apoya al muchacho va y lo respalda el técnico lo va a sentar no a ver si hay un penalti no lo deje cobrar pero el sí debe ir el miércoles debe ir al final del juego los hinchas de corazón los hinchas de corazón hablaron así del triunfo de Medellín con Don Elkin la voz señoras y señores brindo por el medallo con Electrolid que es hidratación total a ver hincha del medallo usted que piensa la actuación de su equipo brindan los posada siete electrizantes sabores hidratación total tomen, 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 tomen tomen, tomen ah, ah, ah que gane a que le supo eso está buenísimo hermano como este triunfo del medallo de que dice electrizante opinión del partido gritar oiga María yo no sé pero hoy estoy soy de los países más felices del mundo del mundo porque esto es lo mejor que nos ha pasado una felicidad muy hermosa listo, 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 listo opinión del partido señora hermosa excelente mucha fuerza pero lo ganamos muy bien saludos a Chalá a Chalá a Chalá toma, toma, toma toma ¿cómo lo viste? ¿a qué le supo? a Medellín energizante delicioso ¡uy! ¿qué o medallo? ¿qué le pareció el medallo? sí, agradeciéndole a Dios por este equipo que tenemos todos los de Medellín el duro el difícil y el sufrido bebé dale electrolía al perro dale electrolía al perro ¡uy! 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 ¡tome! ¡tome! oiga, usted lo veo como deshidratado usted sí que necesita electrolía toma, toma, toma ¿a qué te supo? a tres goles que hicimos en diez minutos ¿te gustó el medallo? claro que me gustó estoy muy contento y dentro de ocho horas vamos a quedar campeones ¿quién lo carga? 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 nadie es capaz de cargarlo gorda hermosa ¿cómo me le va? muy bien ¿y ustedes? dale un besito a ese gordito dale, dale ¿te gustó el medallo? ¡bastante! reíte, reíte ¿te gustó el partido? me gustó gracias Leo gracias jugadores reíte corazones gloria amiga contale a todos que ganamos opinión ya hoy tenemos que rezarle a San Leonel porque escuche, escuche le tenemos que rezar la novena a San Rafael para ser a San Leonel para ser campeón a San Rafa gol dijo a ver toma, toma toma Electrolip toma tome, tome tome, tome ¿a qué le supo? ¿a qué le supo? naranja y mandarina delicioso Electrolip me ha hecho el mejor gracias señoras y señores aquí terminamos con los hinchas del medallo ¿quién me carga? ¿quién me carga? ¿quién me carga? muere mirenlos ahí tomando Electrolip hoy 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 mirenme no me coja por ahí no me coja por ahí ¡ráfico! 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 Bueno, ahí está la eufórica respuesta de los hinchas, y no es para menos, Medellín está en la final el miércoles en el estadio de Palma Seca frente al Deportivo Cali, y el domingo será la gran final acá, Leonel, tenés una cuenta de coro en la mano. Don Lavó, ¿qué preguntas? ¿Qué dicen los cibernautas a esta hora? Dice Juan Diego, por ejemplo, don Gustavo Medellín debe tener la misma nómina el próximo partido con la que salió el día de hoy, dice Opinión País, Osorio quiere seguir manejando la distancia nacional, propone a Pompilu y se reunió con Rueda, extraño, ¿o debe ser así? María Paula dice, muy rico el programa, yo quiero la camiseta del Deportivo Cali, Jason Steven dice, no paro de reírme con las buenas notas de Elkin Lavó. Bueno, dice Jorge Aguilar, ¿cuál sería el técnico para Nacional, don Luciano González, si fuera su decisión? María Castro dice, saludos a los hinchas del medallio. Déjame que responda, hagamos las preguntas, a ver, Luciano y Gustavo. Pues, los hinchas Popó, perfil del técnico de los Popó, perfil del técnico de los Popó, un hombre que ponga a Nacional a jugar bonito, a ser túneles, a ser chilenas y perder uno cero, y perder uno cero. Ese es el técnico de los Popó, pues, para mí el que venga será respaldado. Por eso sí, que venga a trabajar, que venga a trabajar y a tratar de seguir el legado que nos dejó Juan Carlos Osama. Rojo le pregunta, don Gustavo, si Medellín debe salir el próximo partido con la misma nómina a la que utilizó hoy desde el Vamos. Creo que no, porque el técnico ya dijo que Didier Moreno, quien ya cumplió dos fechas de suspensión, va a ser titular porque es hombre fijo de él. Eso fue lo que manifestó, entonces, va a haber mínimo un cambio en esa formación. Los hinchas no se pierden nada, dice Andretti, por algo Leónel iba a Guarniavera Nacional, defensa de tres, libre los laterales, y eso hizo Medellín hoy en el segundo tiempo. ¿Qué opina don Augusto de Loza del tema? Hoy se encontró Osorio algo parecido a lo que en su momento se encontró Osorio, hoy se encontró, perdón, Leónel Álvarez, lo que en su momento se encontró Osorio, que era Atlético Nacional. Osorio Nacional no hacía línea de tres, hasta que un día, frente a este Tolima de la coincidencia, en Ibagué, iba perdiendo, hacia línea de tres, gana, le gustó muchísimo a Osorio, y en muchos de los partidos, y en muchos de los títulos, empleó los tres centrales. Iván Márquez le pregunta a mi amigo el Gitanillo si cree que el doctor Maturana debe ser de nuevo el técnico de Atlético Nacional. Sería una jugada magistral, considero yo, rescatar al doctor Maturana para el fútbol en la dirección de un equipo, algo extraordinario. Y finalmente le pregunta a don Rafa, gol de los tres goles que narró hoy con el alma, ¿cuál gol le gustó más de los tres que narró de Independiente Medellín? Bueno, la verdad es que el amor, todos, todos, yo creo que en todos, hoy me quedé sin garganta, pero en todos, y en todos los partidos, o sea, lo mío es pasional, es amor por mi trabajo, por la profesión que Dios me dio, la cual valoro mucho, quiero mucho, y por eso con Nacional, con Medellín, siempre, yo entrego el alma, el cuerpo, todo lo dejo en la cancha, y hoy, pues, los goles eran supremamente emotivos, pero desde luego, todos fueron muy vibrantes, sobre todo, cuando vino el gol de, el empate, y después el triunfo de, con el gol de Chalán, y realmente todos quedaron plasmados ahí. ¿De quién? ¿De quién hizo el gol en el segundo? De Chalán. Bueno, hasta aquí, señor González, vamos a hacer la pausa, y ya regresamos con ustedes. Bueno, a nombre de Los Verdes, en Los Verdes, estamos entregando la camiseta de la Selección Colombia. Don Laú, mire la camiseta ahí. Espectacular. Xiomara Franco, ¿cómo me le va? Muy bien, Don Laú, ¿y usted? Bien, ¿a dónde me va a invitar ahora? A Los Verdes. ¿Y qué vamos a hacer allá? Comer delicioso. Bueno, allá hay una promoción interesante, para la gente que vaya. Claro que sí, por compras superiores a 20 mil pesos, participa en la rifa de 30 camisetas originales de nuestra Selección Colombia. Originales, son 30 camisetas, es decir, que uno come alitas, costillitas, y participa en la rifa. Claro que sí, solo por comer. Qué maravilla, ¿no? Sí. De media vuelta, yo veo, qué bonita camiseta, ¿ve? Hermosa. Don Rafa Golinares, me voy ya para Los Verdes, a comer y a participar en la rifa de 30 camisetas originales de la Selección Colombiana de Fútbol. Bueno, señor Raúl, ¿cómo no? Y estamos a nombre de Electrolid. Llegó la hora de hidratarse saludablemente con Electrolid. Cuando hacemos tanto ejercicio, perdemos electrolitos y los podemos recuperar con Electrolid, señor González. Y si tenías guayabo, aquí está la solución. Ya me tomé la mitad de este Electrolid porque es el suero más rico del mundo, no hay otro. Un suero rehidratante. Espectacular. Después de un gran esfuerzo, rehidrátese con Electrolid. Fantástico. Con Electrolid tengo siete sabores espectaculares y me lo recomienda el médico de cabecera. ¿Qué más? Me lo recomienda mi médico. Bueno, Electrolid científicamente formulado y clínicamente comprobado. Búscalo, búscalo en tu farmacia de confianza y tómalo en tus siete electrizantes sabores. Y llegó la hora de pegar. Si usted tiene problemas con la pega, aquí le tengo la pega que pega de todo. Es más pega, señor González, ¿usted qué pega? Yo pego madera. Con es más pego plástico. Con es más pega yo pego caucho. Con es más pega yo pego vidrio. Con es más pega yo pego cuero. Sí, señor. Es más pega. La pega que sí pega. Pega plástico, caucho, metales, vidrio, cuero. Exacta y duradera. Ok, se va a pegar. Gracias. 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 Siete de la noche siempre ha sido. Gracias por ver el video. 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 Bueno, primero el acumulado. Gracias por ver el video. 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 Estamos con mis señores y mis hijos muy agradecidos con todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 Para el video. Gracias por ver 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 el video.